Hoy Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ver La hierba vermenosa no te deja ver Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la puerta Para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Oh Oh Ven Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven, que cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no V mapping a ça Cómo fue que me dejaste